La doctora Ana Rosa Rodríguez, docente de la Facultad de Humanidades, consiguió el primer lugar en la terna del concurso para el cargo de juez federal número 2 en Santiago del Estero. Al inicio eran 67 participantes, con la oposición escrita quedamos 21 que nos presentamos, después de la oposición escrita vino una instancia de impugnación, al final quedamos 8 y fuimos a la entrevista personal. Con la entrevista personal, yo en virtud del puntaje, tengo el primer lugar de la terna con 147 puntos con 75, nosotros ahora vamos a una instancia de lo que se llama la audiencia pública ante el pleno del Consejo de la Magistratura, y una vez que el pleno del Consejo de la Magistratura aprueba el dictamen de la comisión de selección, eso pasa al Poder Ejecutivo, a los efectos de que de los tres elija el Poder Ejecutivo, elija uno, la verdad que es todo un desafío, desafío personal, profesional, familiar, porque bueno, porque también uno necesita el acompañamiento familiar, porque la mayoría de las instancias de evaluación se toman en Buenos Aires, y fundamentalmente porque creo que hay un ejemplo que uno le tiene que dejar a los hijos, que a los 50 años se puede seguir estudiando, se debe seguir estudiando, se debe seguir aceptando desafíos profesionales. Se realizó el primer curso de histopatología de la micosis, a cargo del Dr. Ricardo Negroni, reconocido médico infectólogo con vasta experiencia en el diagnóstico y tratamiento de las micosis. El Dr. Negroni brindó capacitación a médicos especialistas, anatomopatólogos, infectólogos, terapistas, como así también a bioquímicos, biólogos y demás profesionales de la salud. Se realizó una capacitación en diseño de publicaciones digitales con Adobe InDesign, organizada conjuntamente por la Editorial de la UNCE y EDIUNJU, la Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy. Esta capacitación estuvo a cargo de Silvia Lifman, instructora certificada de aplicaciones de Adobe. De lo que se trata fundamentalmente es de crear publicaciones digitales, o sea, hacer e-books, tanto en formato fluido como en formato fijo, lo cual permite tener contenidos multimedia, interactivos, entonces vamos a trabajar, estamos trabajando con audio, vamos a trabajar con audio, con video, con animaciones. Yo creo que la importancia está dada en lo siguiente, las editoriales tienen que buscar nuevos caminos para hacer conocer sus fondos y el libro digital está a la orden del día para poder darle salida a estos contenidos de una manera más económica, incluso más rápida de realizar, sin tener que recurrir al papel con lo que conlleva imprimir, no solo en términos de, digamos, de gasto, sino también de conservación de la naturaleza. ¿Si el libro digital va a acabar con el libro papel? De ninguna manera, no, van a convivir en armonía y yo creo que hay libros, la fisicalidad que tiene el libro papel es insustituible y creo que hay libros que van a seguir mereciendo ser editados en papel, tal vez haya otros, ediciones de bolsillo, ediciones más simples, que no ameriten ser editados en papel y para eso tenemos al libro digital. La Facultad de Ciencias Forestales conmemoró y celebró el Día del Ingeniero Forestal con una serie de actividades. Autoridades y egresados colocaron una placa recordatoria en el edificio de la Casa del Maestro por haber sido la primera sede de la Facultad de Ciencias Forestales. En el Zoom de la sede Sanjón se realizó el acto central por el Día del Ingeniero Forestal. La comunidad universitaria se reunió para homenajear a todos los ingenieros forestales que desempeñan su función en nuestra universidad y en la sociedad santiagueña. Además, en convenio con la Casa de la Juventud se inauguró la residencia Beato Pablo VI en el barrio Aeropuerto, que alojará a jóvenes principalmente del interior provincial que aspiren a estudiar en la facultad. Se desarrollan hasta mañana sábado 26 las primeras Jornadas Nacionales, Perspectivas e Intervenciones en las Ciencias Sociales del NOA, Sociedad, Economía y Salud al Debate. En el acto de apertura, las autoridades y el comité organizador celebraron la inauguración de los tres días de encuentro y diálogo y destacaron la participación de las comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos y movimientos campesinos. La conferencia de apertura estuvo a cargo del doctor Nicolás Arata, con el tema Desafíos Históricos de la Educación en América Latina. A continuación, en los Jardines de la Facultad de Humanidades, la comunidad tonocoté realizó un homenaje a la Madre Tierra, en el espacio denominado Diálogos entre Saberes y Espiritualidad. Desafíos Históricos de la Educación en América Latina.